¿Qué es la Comunidad de Práctica? 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 La Comunidad de Práctica es la Comunidad de Práctica La Comunidad de Práctica es una organización, como la que está a la izquierda de la pantalla, que es una organización, digamos, de tipo reticular, adocrática en el sentido de ad hoc, la gente se organiza en función de lo que tiene que hacer, en función de los objetivos de la comunidad y el conocimiento que se quiere compartir, y por lo tanto, todo es más o menos espontáneo y reticular. Y eso tiene que existir, no digo ya coexistir, sino que tiene que existir dentro de una organización que se caracteriza por tener un management de arriba a abajo, con un poder centralizado en la toma de decisiones, donde las tareas operativas son muy especializadas y al final rutinarias, con un trabajo muy dividido, y donde la coordinación del trabajo, ya dividido, se hace a través de procesos lo más estandarizados posible y respetando diferentes jerarquías. Entonces, por supuesto, la problemática es, obviamente, cómo encajar una cosa con otra, ¿no? Cuando a priori son encajadas. Para ello, quiero comenzar con contarles un caso bastante ilustrativo de los problemas que pueden haber para encajar una cosa con otra, que es el caso de la consultora francesa Axiel, que es del grupo Altran, que fue creada en 1991, y que trabajan en el dominio de servicios y tecnologías de información, tanto en e-business, recursos humanos, bancos y seguros, o lo que se llama Customer Relationship Management, es decir, todo lo que tiene que ver con organizar todo lo que es la relación con el cliente. Este caso que os presento es el resultado de una investigación que hicieron dos colegas míos de la Facultad de Empresariales de la Universidad de París, los señores Emanuel Josson y Philippe Saint-Legé, que hicieron todo este estudio con una problemática parecida a la que yo estoy presentando aquí. En fin, y explicaban que en el 2001 en Axiel se crearon varias comunidades de práctica donde participaban consultores experimentados y consultores novicios y donde el interés justamente para los consultores novicios era poder actuar como lo que se llama en inglés learners, es decir, los que están mirando pero que no hablan, que simplemente están ahí y que en los foros nunca escriben nada pero están leyendo en realidad muy atentamente y de hecho aprendiendo mucho porque están accediendo en el fondo al saber y al saber hacer de los consultores más experimentados y más aguerribles donde uno es un consultor nobel no tiene idea del trabajo, ¿no? y lo que más puede hacer es aprender prácticamente por osmosis a través del contacto con los consultores más experimentados. Y el punto central para la atención que vamos a estudiar es que en cada comunidad de práctica hay un director de proyecto, es decir, alguien que de alguna manera pertenece al equipo directivo y ese director de proyecto hace el lazo con la dirección. Entendiendo por director de proyecto que no es lo mismo que jefe de proyecto, o sea, el director de proyecto es el que lleva la razón con el cliente, el que inventa el proyecto que hay que hacer. Y luego nombrará un jefe de proyecto encargado de todo lo que es ejecutivo en el día a día. Pero los directores de proyecto en una consultora como esta están a nivel de la dirección general. Bien. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos observados en estas comunidades de práctica? Lo fundamental era lo que dije que los jóvenes consultores acción a saber de los más antiguos. Tanto a nivel de ideas de los más antiguos sobre cuál es el mercado de servicios de tecnologías de información, cuáles son las tecnologías emergentes, cómo se usan las que ya hay, y sobre todo en términos de métodos de trabajo. Todo eso hace que evidentemente los jóvenes consultores que participan en las comunidades de práctica se integran mejor en la empresa que los que no. Entre otras cosas porque el conocimiento que allí se comparte está siempre anclado en la práctica del oficio como corresponde a una comunidad de práctica que se precie el tal, es decir, donde no se discuten abstracciones sobre el trabajo, sino que se discute del trabajo directamente. Y, por otra parte, tiene una ventaja que es que los consultores que están entre dos proyectos, en ese momento que no tienen prácticamente nada que hacer, pues trabajan activamente en la comunidad de práctica, tanto sintetizando el conocimiento que aprendieron como difundiéndolo y compartiéndolo con los demás consultores veteranos que con los consultores manuales. Ese es el lado positivo. Ahora, ¿cuáles son los problemas de esas comunidades de práctica en acción? El punto fundamental es que, si bien las comunidades son importantes, lo que prima siempre, a la hora de la verdad, son los proyectos y la participación de los pueblos. Y eso hace que la participación en las comunidades de práctica es poco valorada por la dirección. Poco valorada quiere decir que se consideran como voluntariados. Y se consideran como voluntariados a todo tipo de efectos. Es decir, las horas que un consultor, veterano o no, ocupa en las comunidades de práctica, no son remuneradas y no se contabilizan como voluntariados. Y, por lo tanto, es realmente voluntariado. O sea, es como si fuera formación fuera de las horas de trabajo y prácticamente no. Ellos te pagan la infraestructura, los locales, no te ponen problemas para reunirte, o sea, no tiene que ser una reunión clandestina en el café de la esquina, pero tampoco te las contabilizan como horas de trabajo que realmente sea trabajo. De hecho, es compartición de conocimiento, etc. Y ese, efectivamente, es un indicador claro de la poca valoración. Cuando se sabe que la mayoría de las consultoras funcionan según la cultura de o subes o te terminas yendo, eso hace que efectivamente la participación en la comunidad sea no solamente voluntariada, sino también voluntariosa. Es decir, hay que tener muchas ganas para poder dedicar tiempo después de largas jornadas de trabajo a una comunidad de práctica, sobre todo lo mismo por parte de los consultores veteranos, que son los que menos tienen que aprender. Para los beneficios es evidente la noticia. Bien, ¿cuáles son las causas de estos problemas? Fundamentalmente, el hecho que las comunidades de práctica están faltas de medios. O sea, a pesar de que se les prometen cosas, no tienen medios tecnológicos, no tienen a veces, no siempre tienen un local donde reunirse, tienen problemas de presupuesto y tienen problemas de apoyo institucional. Y estoy seguro que la gente de Proyecto Compartil está escuchando cosas que a ellos les han pasado cotidianamente, desde los años que empezaron a hacer el proyecto. Por otra parte, los directores de Proyecto juegan efectivamente su rol de lo que se llama Sponsors de la comunidad de práctica, que es muy importante, puesto que permite el apoyo de la Dirección General, pero el problema es que los objetivos de los directores de Proyecto, que son los Sponsors, no son los mismos que los objetivos de la gente que monta la comunidad de práctica. Para los directores de Proyecto, la comunidad tiene que dar una contribución operativa y cuantificable. quieren herramientas operativas que permitan ganar mercado y quieren que las comunidades produzcan cosas concretas en vez de compartir conocimiento, un conocimiento no explicitado anteriormente y sobre todo, que se comparte de manera no controlada ni cuantificada. Y ahí está el meollo del asunto. Es decir, que por una parte, quienes son los representantes de Dirección General de la comunidad, por su propia cultura y por los propios objetivos y por aquello a través de los cuales desvaloran la carrera a ellos. Evidentemente, lo que quieren es que hayan contribuciones operativas cuantificables y eso es contradictorio con la esencia misma de la comunidad de práctica donde se comparte el conocimiento de una manera bastante poco concreta, pero se comparte igual y, en todo caso, no es cuantificable. Es muy difícil cuantificarlo, ¿no? Y en una empresa donde lo tangible es lo que se llama el entregarle al cliente, compartir conocimiento, y eso hace que la percepción entre los miembros de las comunidades de práctica y los directores de proyectos del valor de la comunidad es difícil de superar porque es muy diferente. Porque es muy diferente. Por lo tanto, en esa situación, ¿cuál es el resultado más o menos previsible y que efectivamente se observó? Es que, teniendo por una parte una organización espontánea y reticular, que son las comunidades de práctica, por otra parte, la organización tradicional con su vértice estratégico arriba, con su línea de mando y con su frente operativo abajo y todo ello apoyado por todo lo que son las divisiones como recursos humanos, informática, la tecnoestructura y todos los servicios de apoyo, según la representación que suele hacer Henry Winsberg, quizá el mejor teórico de organización en el mundo, Pues bien, esa organización tiende simplemente a imponerse a la organización reticular por inercia y simplemente por la mecánica misma del desarrollo del trabajo. ¿No? Hay una tentación siempre de imponer la organización tradicional por sobre la comunidad. En el proyecto Compartible, ¿qué problemas se han observado según lo que reportan los animadores de las comunidades de práctica? Por una parte falta motivación del colectivo, del colectivo profesional, no del colectivo de la comunidad. El colectivo son los juristas, los maestros, los monitores artísticos, los psicólogos, etc. Se implican pocas personas. Es un cierto sentido lógico, puesto que cuando una innovación comienza, estadísticamente se desobserva que no más del 5 o 10% de la población en cuestión adhiere espontáneamente a la idea de la innovación. Por lo tanto, es lógico que se implique en pocos. Lo sorprendente sería que se implicara la mitad. Luego, está la contradicción entre un proyecto innovador con una parte de la organización industrial de lo cotidiano en la burocracia maquinal, que es cualquier organización de la administración pública aquí y en cualquier parte del mundo. Es decir, la tensión entre lo que se supone que hay. La gente tendrá tiempo para participar en la comunidad, según se le promete, y lo que realmente hay es que a la hora de la verdad, el día que hay que ir a una reunión, los jefes no los dejan, ponen mala cara, ponen problemas, etc. Por otra parte, el medio en el que se trabaja implica que se sacan los animadores de la comunidad de práctica a su puesto de trabajo y ellos les crean problemas. Además de todo eso, cada poder implicado, que en una organización pública son muchos, trata de llevar el agua a su molino. De dos cosas. Una, la comunidad no sirve los intereses de cada poder implicado, por lo cual le ponen problemas. O la comunidad le sirve sus intereses, por lo cual van a tratar de tomarse el poder en la comunidad para ponerse la medalla. De todas maneras, siempre van a tratar de llevar el agua a su molino. Y finalmente, lo mismo que declaraba el AXIEM, falta de reconocimiento del trabajo organizado en la comunidad por parte de la organización. En otras palabras, tres cuartos de lo mismo. Y eso nos lleva ya, a través de estos dos ejemplos, a resumir y detallar un poco la problemática del encaje. Por una parte, las comunidades de práctica son populares como forma organizacional y de aprendizaje. Porque responden a una pregunta muy importante, que es cómo promover la compartición y el desarrollo del conocimiento de una organización, tanto para difundir el conocimiento y no tener que reinventar la rueda por una parte y por la otra, para simplemente desarrollar permanentemente a los profesionales y mejorar su desempeño. Es decir, para que las cosas se hagan mejor. Y como concepto, es realmente sumamente prometedor. Pero no porque sea prometedor, va a hacer desaparecer la organización en la que se inserta con todos sus vicios y sus virtudes. Y eso es lo que hace que, finalmente, la naturaleza de la comunidad de práctica las enfrenta a las prácticas de supervisión e interferencia por parte de los directivos de las organizaciones en las cuales se inserta. Y eso nos lleva a una conclusión provisoria. Solo el asunto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay intereses creados. Que son intereses antagónicos, la mayor parte de las veces, y no convergentes. Si una comunidad de práctica quiere desarrollarse, tiene que enfrentar los juegos de poder en la organización, asumir que existen y saber cómo enfrentar. Y eso nos va a llevar a exponer lo que yo llamaría las artes de base para enfrentar el problema que expuse anteriormente, que es cómo enfrentar los juegos de poder que hay en la organización. Las artes de base son cuatro. Las primeras dos son el arte de la comunicación, es decir, saber ponerse en el lugar del otro, entender el punto de vista de la organización y de las personas concretas que son los directivos que la llevan, tratar de asumir ese punto de vista y hacer algo para que sea satisfecho. El arte de la negociación, es decir, cuando no se tiene todo el poder, uno está obligado a negociar, y en la mayoría de los casos no se tiene todo el poder, es muy raro que se tenga todo el poder. Ocurrió en mayo de 1945 en Alemania. Ya. Los aliados tenían todo el poder, la rendición era sin condiciones, y si no, seguimos convergando hasta que no quede nada, ¿no? Y al final no queda nada. Ahí no hay negociación posible y no hay negociación que van a ganar. Pero eso es muy raro como situación en la vida de los seres humanos. Normalmente hay que negociar. Ahora bien, para negociar, para negociar, bien, hay que dominar los otros dos actos, que son el arte de la política y el arte militar. ¿Por qué, me diréis, un lenguaje militar cuando estamos entre personas civilizadas? Por una razón muy simple, una razón muy simple, que la voy a decir sin anestesia y por lo tanto con lucidez. Digo bien, por lo tanto con lucidez. Cada vez que se enfrenta una innovación a un sistema antiguo, lo que ocurre es que la innovación tiende naturalmente a invadir el territorio del sistema antiguo. Y la conclusión es fuerte, pero cierta. Cualquier proyecto innovador, digo, cualquier proyecto innovador es siempre la conquista de un territorio poseído por otros. Entendid bien que no hay terras virgen, no existe. Y evidentemente, en la industria de la música lo estamos viendo hoy en día, todos los días, cómo la innovación en la industria de la música a partir del MP3 está invadiendo el territorio de aquellos que consideraban que era su negocio, su industria, y vemos cómo, por ejemplo, industrias, empresas, digo más bien, que eran conocidas como ser fabricantes de ordenadores como Apple, ex-computers, hoy en día son uno de los actores principales en la industria de la música. y invaden el territorio a un montón de empresas que eran las mayores de la industria de la música como Universal, CRCA, etcétera, etcétera, e incluso a las grandes distribuidoras como la FNAC, el Costa Inglés y todas esas, a través de crear un modelo de distribución, distribución y modelo de negocio completamente diferente. Entonces, evidentemente, eso tiene que crear resistencias por parte del territorio invadido, conquistado, porque no les gusta, porque pierden un montón, pierden hasta su razón de ser. Hay una anécdota que si no fuera para llorar sería para reír, que es cómo reaccionó la huelz Fargo, la de la diligencia, en Estados Unidos cuando apareció el ferrocarril. Doblaron el número de caballos en la diligencia y pensaron que iba a resultar. Ese tipo de cosas es lo que siempre se suele hacer como resistencia. Evidentemente, no resultó. Más les habría valido sacar acciones de la huelz Fargo en la diligencia, comprar acciones de las empresas de ferrocarril y verse como empresa de transporte en vez de como empresa de diligencia. Cuando uno, en vez de verse como departamento de formación, se ve como departamento de aprendizaje, probablemente, entonces, aceptaría la innovación y trataría de atesorarla para ser partícipe de ella, subirse en esa ola en vez de resistir a lo resistible. Bien, por eso, un lenguaje militar donde habrá estrategia y habrá táctica. ¿Para qué nos sirve aquel arte de la comunicación? Primero que nada, en cualquier proyecto de este tipo, no todos los clientes de la comunidad tienen la misma visión de para qué sirve la comunidad y cómo se tiene que desarrollar el proyecto, como lo ilustró el caso acción entre por una parte los consultores y por otra parte los directores del proyecto. Ahora bien, para aquellos que quieren desarrollar la comunidad de práctica, el arte de la comunicación les tiene que servir para, como dije, ponerse en el lugar de los directivos y entender la legitimidad de lo que piden. Yo no estoy diciendo que no sea legítimo lo que piden los directivos. ¡Ojo! Es muy importante que los promotores de la comunidad entiendan la legitimidad de los directivos. Entiendan la legitimidad de los directivos y ellos, aun que los directivos por su parte no entiendan la legitimidad de la comunidad. Es muy importante que entiendan la legitimidad de los directivos aunque los directivos no correspondan. Es decir, que el juego de la comunicación se juegue solamente en una sola dirección cuando debería jugarse en dos. Sería ideal que los directivos lo entendieran. Pero eso es que mil de penas al orden, realmente. Entonces, basta, por el momento, con entender la legitimidad desde el punto de vista de la organización. El arte de la política nos sirve para saber que en el desarrollo, en el montaje y desarrollo de la comunidad práctica, la clave es movilizar a la gente. Tal cual como lo hace la gente que sabe hacer política. Tal cual como lo hizo Barack Obama cuando movilizó a la gente. Se dice de Barack Obama que él es el primer presidente 2.0. Es verdad, en este caso. Es decir, durante la campaña electoral él realmente entendió todo el poder que tenían las redes sociales. Y gracias a las redes sociales logró conseguir conseguir muchísimo más dinero que el partido republicano que sí sabía conseguir dinero que tenía todo el big business detrás. A través de simplemente del hecho de pedirle a cada persona una pequeña cotización pero que después en muchísimas personas. Y el internet, el buen uso del internet lo consiguió. Pero no solamente Barack Obama consiguió dinero creó un ejército de militantes. Un ejército de militantes del partido demócrata y que apoyaron su candidatura durante toda la campaña y lo movilizó a través de internet. Pero no solamente a través de internet sino sobre todo también en el cara a cara. Es decir, cuando se quiere crear una comunidad de práctica en un colectivo profesional no basta con mandar un email a todo el mundo. Es decir, convocamos a la reunión tal día, tal hora para tratar el tema de la comunidad de práctica. Eso no es movilizar. Eso es cumplir con el expediente necesario desde el punto de vista administrativo para que luego no te lo reprochen en la organización. Pero movilizar significa lo siguiente. Cojo el teléfono, llamo a uno o dos amigos en cada uno de los centros donde quiero crear grupos de trabajo en la comunidad. Quedo con ellos para explicarles el proyecto. Los voy a ver. Como somos amigos me tienen confianza y nos tomamos un café y les explico el proyecto. Los seduzco para el proyecto. Los recluto para la reunión. Y allí les pido que organizen una reunión a la que yo vendré y cada uno de ellos traiga tres o cuatro o cinco personas más. Y yo vengo y entonces allí creamos un primer grupo de trabajo en cada uno de los centros. Y nos conectamos entre todos los centros por internet. Pero eso al principio pasa por patearse los centros y hablar cara a cara. Y es exactamente la misma mecánica con la cual la gente creaba células de comisiones obreras en la época decían. Exactamente la misma. Eso desmoviliza. y una vez que uno tiene que enfrentar a un adversario más poderoso que es la organización tiene que evidentemente buscarse aliado. O en todo caso aislar a los enemigos a férrimos de la comunidad práctica. Y para eso uno tiene que identificarlo. Identificarlo por supuesto con lucidez. Y una vez que lo tiene identificado tiene que saber hacer compromiso. Una vez que uno entiende la legitimidad desde el punto de vista de la organización tiene que poder hacer compromiso. y eso pasa por echarle agua al vino. Es decir, concretamente si los directivos quieren que haya al final algunas cosas tangibles desde el punto de vista de ellos para ponerse en el haya hay que darle la carnaza a ellos. Hay que darle lo que piden. Con tal de que nos dejen tranquilos para hacer lo que realmente queremos. En otras palabras hay que tener una dosis de capacidad de hipocresía y de mentira alta. Pero evidentemente sin ellos no va a resultar. ¿Por qué? Porque el arte de la política consiste en hacer posible aquello que hay que ser. Si no, se queda simplemente en la ilusión y la utopía. No va a resultar jamás. ¿Cómo encaja aquí el arte de la negociación? Como decía la negociación tiene que ver con el poder. Y para negociar bien no se trata de decir yo te doy esto y tú es contrapartida nada de esto porque es una negociación llamada de basada. Es decir, del estilo ¡Oh, qué bonita esa jarra! ¿Cuánto cuesta? Para usted, señor, son 75 euros. Que dice, hombre, yo pensaba darle como máximo 10 euros con la jarra. Pero, ¿no ve usted el trabajo que hay en la jarra? 60 euros y por ser usted. Bueno, dejémonos un 20. Usted está loco. Y así podemos seguir deteniendo. No. Eso es cuando uno hace negociación cada uno de un lado de mesa. La negociación interesante que consiste en concentrarse en los intereses comunes y no en las posiciones consiste en ponerse los dos del mismo lado de la mesa y entender lo que significan los intereses. Los intereses, en el sentido tipológico es la palabra interés que viene del latín inter-est, es decir, lo que está entre los seres humanos, lo que los une. Esos son los intereses en el sentido tipológico. Y, por lo tanto, si uno se concentra en los intereses, sino en las posiciones, apunta a ver dónde está la intersección entre lo que tú quieres de la comunidad práctica y lo que yo quiero de la comunidad práctica, a ver si encontramos una solución que beneficie a ambas partes y que podamos evaluar a partir de criterios objetivos, es decir, criterios compartidos, que ambos compartan. Por ejemplo, la mejora en el desempeño del trabajo, aunque sea en un año más. Algunos objetivos cuantificables y medibles que te sirven a ti para ponerte medalla ante tus jefes y yo estoy dispuesto a dártelo porque entiendo la legitimidad. En otra partida, te pido apoyo. Eso, en el arte de la negociación. Y finalmente, el arte militar tiene que ver con el hecho de que cualquier proyecto innovador importante, la mejor interpretación es una serie de batallas y no se puede perder ninguna porque ahí se puede tener. Directamente. ¿No? Te barre la tradición. Y significa dominar el arte de la táctica. El arte de la táctica es saber con los recursos disponibles estar atento a lo que se puede hacer. Cuando digo recursos disponibles, recursos humanos y materiales de los que realmente disponen en un momento determinado. Y atender a lo que se puede hacer. Y digo aquí poder en el sentido del ver. En los idiomas latinos tenemos la suerte de que el poder es un sustantivo y también es un ver. Entonces la gente entiende lo que es el poder aunque no lo puede definir, es curioso pero aunque en el mundo académico hay grandes guerras conceptuales sobre qué es el poder en cualquier organización o no vale, le preguntan a alguien oye, ¿puedes decirme aquí quién tiene poder? Que todo el mundo sabe. Incluso institutivamente. ¿No? Entonces, si uno sale un poco de la escolástica académica y atiende a la realidad de las cosas sería más interesante definir el poder a través de identificar qué hace la gente que tiene poder y eso todo el mundo sabe. ¿No? Entonces lo interesante es que poder también es un verbo. Es decir, está en el verbo yo puedo, tú puedes o yo quiero pero no puedo. Y el problema es que si uno no atiende al arte militar en materia de táctica es decir, va a perder la batalla, va a querer y no va a poder. Y por lo tanto se va a quedar con su ilusión de proyecto y no con su proyecto. No va a avanzar. Bien. Como finalmente tenemos que entrarle al tema del poder porque al final todo esto tiene que ver con que la comunidad para qué se puede desarrollar tiene que asumir y enfrentar las relaciones de poder y organización. Voy a hacer una pequeña disquisición sobre el poder y cómo tratarlo. El poder, si lo defino, la tradicional es el poder tiene poder quien es capaz de hacer hacer a alguien algo que él o ella de otro modo no haría. es decir, el poder con capacidad de coerfición. Y también que los términos de intercambio no sean favorables. Es decir, si yo dirijo una consultora de informática estoy atrasado en entregarle al cliente y le pido a mis consultores el día jueves por la tarde que en un sus compromisos de fin de semana y vengan a trabajar el sábado y el domingo, me van a poner mala cara pero los voy a obligar porque si no les voy a decir que mejor no vengan el lunes no ven la pena. Y bien. A la tercera semana consecutiva que les pido eso dos o tres no vienen el fin de semana y yo me doy el lujo de echarlos el lunes. Pero claro, al echarlos el lunes no tengo los recursos humanos suficientes para acabar el proyecto a tiempo, no lo entrego a tiempo al cliente, lo pierdo y luego me entero que mis consultores en una semana encontraron un trabajo 25% mejor pagado que lo tenían conmigo. Entonces ellos ¿quién tenía más poder? Yo o ellos, evidentemente ellos porque los términos de intercambio al final me fueron desahorados. Otra definición del poder tiene que ver con la capacidad de producir o modificar los resultados de la organización. Es decir, tiene poder quien tiene capacidad de acción. Y finalmente, entender lo que nos dice la sociología de organizaciones es que el poder siempre se manifiesta en el marco de una relación. No es un atributo. Es decir, la gente no tiene poder no tiene poder por el hecho, no tiene poder en sí. Tiene siempre poder en el marco de una relación. Quien tiene poder, por ejemplo, porque te ostenta un cierto cargo, no tiene poder en el marco de otra relación, por ejemplo, con su pareja. La definición más certera de poder es que el poder es una relación pero una relación desequilibriada. Como la mayoría de las relaciones entre los seres humanos, siempre son desequilibriadas. Bien. ¿Por qué el poder en la empresa es un problema? ¿Y cuál es su origen? La interpretación racional es que hay conflictos de poder en las empresas porque las empresas tienen diferentes funciones que ven el mundo a través de su propio prisma y que por lo tanto llegan a objetivos diferentes. Y eso es lo que hace que el departamento de producción o el de marketing se ponen al departamento de ventas o el de marketing se ponen al de las D, etc. Y hay una historia típica que ocurrió en Nike en que el departamento de marketing se opuso violentamente al departamento de producción porque el director de producción de Nike tiene desde siempre una misión muy clara que es producir las bambas con la calidad estándar de Nike que es muy buena pero al menos la tendencia. Entonces Nike nunca produjo nada de problema. Nunca. Desde el comienzo se planteó como una empresa de marketing y la producción siempre fue descentralizada y en un comienzo en Corea del Sur cuando era una dictadura hasta que a fines de los 80 eso cambió se transformó en una democracia se organizaron sindicatos y subió el coste salarial y por lo tanto los costes de producir las bambas subieron por lo cual los de Nike dijeron a los coreanos llevarse la fábrica se la llevaron a Filipinas duró pocos años porque vino la revolución con Coriaquino los más viejos se acuerdan y pasó exactamente lo mismo que pasó en Corea y se la volvieron a llevar esta vez a Tailandia y a Malase en los años 90 pasó exactamente lo mismo y así sucesivamente y es una especie de transhumancia de fábrica y al final los coreanos se llaman la fábrica china y China como es un país socialista los sindicatos están callados y el que habla lo meten a la cárcel directamente y por lo tanto se llegó a saber un día que en China presos de derecho común fabricaban gratis las manos para nadie y que niños en Pakistán también y entonces Human Rights Watch lo denunció públicamente y atacó la imagen de Nike y por lo tanto el director de marketing de Nike que tiene como misión posicionar la imagen de la marca como una marca positiva con el Just Doing y todo ese tipo de cosas por supuesto se tiraba de los pelos y pensaba que todos sus trabajos de décadas habían sido echados por la borda en todos los días y por lo tanto se crea un conflicto de poder evidente pero es racional y completamente explicable desde la racionalidad porque hay desacuerdos y eso pasa y es el tipo de explicaciones sobre el poder que se suele dar en las escuelas empresariales por ejemplo en la escuela donde yo enseño porque además es una explicación políticamente correcta pero evidentemente todos sentimos mientras me escucháis que no cubre todo el ámbito del poder porque el poder también es una pasión funciona como tal posee a la gente como cualquier pasión ¿no? es como esa canción mexicana famosa el corrido de la Valentina que dice Valentina Valentina yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo la vida o sea la pasión te hace actuar y como define el diccionario francés el Petit Robert pasión es un estado afectivo e intelectual suficientemente poderoso como para dominar la vida dominar la vida tanto por la intensidad de sus efectos como por la permanencia de su acción y el poder junto con el amor son las dos pasiones humanas más antiguas desde que el mundo también es una emoción y como tal actúa y eso nos lleva un poco a examinar la famosa naturaleza humana y preguntarnos en la materia de naturaleza humana ¿quién tiene razón? Jean-Jacques Pousseau que decía que el ser humano en su estado salvaje es un buen salvaje o bien Maquiavelo o Hobbes que decía que el ser humano en realidad es un salvaje ¿no? y que para dominar ese saltajismo se necesita una serie de leyes y cuerpos militares capaces de hacer cumplir esas leyes de tal manera que la cosa no se desmadre mucho porque en estado natural el hombre es un robo para el hombre como decía Hobbes bien ¿qué nos dice la ciencia sobre este tema? la zoología es una ciencia muy interesante que explica el comportamiento del animal y algunos zoologos británicos se dedicaron a estudiar un animal muy peculiar llamado ser humano desde el punto de vista de la zoología a ver este animal cómo se comporta como animal comparemoslo con sus primos más cercanos por ejemplo los orangutanes los chimpancés los gorilas los grandes primates Desmond Morris terminó escribiendo un libro conocidísimo que se llama el mono desnudo porque ¿qué es lo que diferencia la piel del ser humano cuando uno la pone al lado de la piel de un orangután de un chimpancé o de un gorila? es que este mono no tiene pelos y por lo tanto se le bautiza como mono desnudo ahora bien ¿cómo se comporta en tanto que el mamífero? se comporta a diferencia de los otros grandes primates se comporta como un mamífero predador no así no son mamíferos predadores los chimpancés los gorilas y los orangutanes pero el ser humano sí es un mamífero predador ahora comparte con los demás mamíferos comparte con los demás mamíferos con todos los demás mamíferos el hecho de luchar con sus propios congéneres por dos excelentes motivos como cualquier mamífero primero buscar el mejor lugar posible dentro de la jerarquía social de la especie y segundo controlar el máximo territorio posible sea virtual o real meditar por favor cuántos conflictos entre seres humanos se reducen a esos dos motivos en una pareja en una familia en una empresa dentro de una nación entre naciones ¿cuántos conflictos se reducen a esos dos motivos? el cien por ciento probablemente de alguna manera ¿no? ¿ha habido progreso? indudablemente corre mucho menos sangre que antes con mucha sangre que se corría pero lo que antes era normal estadísticamente incluso bien visto como una guerra no hay que olvidarse que hasta el siglo XIX la guerra no es visto culturalmente como algo malo en mi historia y durante todos los medios de nacimiento era una cosa buena es decir los nobles se dedicaban al oficio de las armas y salían a buscar guerra porque ese era su trabajo ¿no? y los torneos era para entrenarse era cuando no podía haber guerra porque nadie quería entonces se buscaban y hacían torneos para entrenarse a la guerra y lo mayor que era posible era ir a huir a troya era lo mejor que te podía pasar en la guerra conclusión nos guste o no nos guste la búsqueda del poder está en el código genético de la especie biológica lo único que podemos hacer es civilizar la lucha por el poder pero no eliminarlo porque no resultará no resultará ¿ok? ahora bien el ser humano como la mayoría de los mamíferos tiene también otro comportamiento que es que necesita de actividades cooperativas con sus congéneres simplemente para poder sobrevivir es decir no se puede ir a casa solo ni menos en la red historia no se puede vivir solo con su pareja contrariamente a lo que hacen la mayoría de las especies porque los demás predadores te comen vivo a ti y a tu progenitura por lo cual los seres humanos en tanto que animales tenían que compatibilizar desde siempre la lucha entre sí por el territorio y el lugar en la jerarquía social con las prácticas cooperativas sistemáticamente y esa es la tensión que caracteriza nuestra especie en tanto que especie biológica la tensión entre ser mamífero predador y ser un animal social al mismo tiempo y ambas cosas tienen que coexistir y todos nos damos cuenta que evidentemente es cuestión de observarnos como un poco lucidente nosotros mismos son los comportamientos que tenemos buscamos a los demás para hacer cosas y a veces con los mismos a veces rivalizamos por el poder simplemente por lo tanto es una ilusión total pensar que esto no va a existir o que todos seremos buenos y no va a haber luchas de poder en términos de comunidades de práctica por reticulares y colaborativas que sean esas prácticas de aprendizaje por lo tanto ¿qué se puede hacer? simplemente plantearse algunas preguntas importantes sobre el poder y tratar de contestárselas cuando uno inicia un proyecto innovador de este tipo primero ¿quién puede ganar o perder? ¿qué? si el proyecto es un éxito segundo ¿a quién no le conviene que el proyecto sea un éxito? por razones digamos objetivas tercero ¿a quién no le conviene que el proyecto sea un éxito? aunque le conviene desde el punto de vista del cargo que ostenta pero no le conviene porque eres tú que lo dirige y no él y no se va a llevar la medalla por lo tanto le conviene una vez que tú hayas desaparecido como vive en función de las tres primeras preguntas ¿cuáles son las coaliciones a favor y en contra del proyecto? ¿cuál es la coalición más fuerte? y por lo tanto ¿qué va a pasar si no hago nada? y de allí deducir la estrategia y la táctica es decir ¿con quién me tengo que aliar? si la coalición más fuerte está contra ¿qué aliados tengo que tener para poder quebrar la coalición más fuerte y que la mía sea la más fuerte? y para tener esos aliados ¿cuánta agua tengo que echarle a mi vino? en el fondo es eso ¿no? ¿cuánta carnaza tengo que repartir? ¿qué pedagas se tienen que poner los demás? y por lo tanto ir con oferta a las cuales los demás sean sensibles les gusta escucharlas ¿no? y por lo tanto los pueda reclutar como anhelados con una razón muy simple los proyectos que realmente ocurren no son los mejores son simplemente aquellos que son apoyados por la coalición de poder más fuerte punto final bien ¿qué hemos aprendido del proyecto Compartil al respecto a todo esto? primero en todo esto hay una gran sabiduría machadiana que se resume en caminante no hay camino se hace camino menor es decir hay un norte al que queremos llegar pero el camino no está trazado uno lo va trazando a siete de manos todo lo puede hay que tener mucha mano izquierda mucho juego de estructura y saber hacer mucha política hay que ser flexible saber confiliar intereses contradictorios saber lo que es posible dentro de lo que es deseable y estar atentos siempre a tener suficiente poder para hacer las cosas y si no se tiene suficiente poder mejor no hacerlas porque va a ser un fracaso va a ser una batalla perdida y en este tipo de proyectos el que pierde una batalla corre el riesgo de perder la guerra rápidamente es así para concluir voy a terminar con algún mensaje esencial en materia de proyecto innovador pero conviene diseñar un sistema ideal un sistema objetivo así no sea para mostrar todo lo que se podía ganar incluso financieramente si hiciéramos las cosas de otra manera pero luego a la hora de implementar siempre hay que asumir lo que ya existe y entre lo que ya existe es la organización tal cual es con la psicología de la gente que tiene poder tal cual es y por lo tanto saber improvisar saber saber responder a los quienes no tener un plan y atenerse a ellos simplemente tener un norte a donde uno quiere llegar y saber que ahí quiero llegar pero estar atento a todas las oportunidades y ajustes de oportunidades que puedan ocurrir en el camino y finalmente saber que no basta con tener razón que hay que tener el poder que implementar que se necesita una cierta ética de la mentira y que en este tipo de cosas si haces un fianza mal y aceptarás es mejor porque se necesita un poco de estrategia y mucha práctica eso no es muchas gracias gracias